¡Largaron el premio The Riders! Trata de hacer la delantera de los tramos iniciales por el centro de la pista de número 4. Les tira ventaja el número 1, viene ganando torreno abierto. La segunda ubicación rápidamente el número 3 por el centro de la pista viene corriendo el 10. Abierto va decididamente en busca de la vanguardia del número 12. Los competidores van a abandonar ya lo puesto en busca de la señal indicatoria de los 1000 metros. Sin variante con el 4, la vanguardia en su busca abierto viene corriendo el número 3. En la tercera ubicación se viene desempeñando por el lado de la pista ganando torreno el 12. Más abierto viene ganando torreno y en busca de los puestos de vanguardia el 13 que va decididamente en busca de la vanguardia. Este precede el número 2, los competidores en mitad de codo. En los 800 metros no hay variantes, por dentro el 4 marca el camino. Va decididamente en busca de la vanguardia abierto el 13. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 3. Abierto se viene desempeñando el 12, por dentro el 2 del fondo gana torreno el 8. Los competidores se enfrentan ya la señal indicatoria de los 500 metros en el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes, por dentro el 4 marca el camino. Va decididamente en busca de la vanguardia abierto el competidor número 13 que viene dominando. En larga carga abierto lo viene haciendo el 12 por el centro de la pista el 3. Desde el fondo el 8 y por dentro viene atropellando el 2 los competidores. En los 300 metros se va afianzando la vanguardia. El 13 le va estirando a ventaja al 12 que pasó a la segunda ubicación. Por dentro viene corriendo el 4 descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. El 13 de la vanguardia va resueltamente. Busca la vanguardia abierto el número 12, 50 metros finales. El 13 marca el camino, tropeza abierto el 12. Poco metro para el disco, por dentro se impone el 13. Abierto viene corriendo el 12, en larga carga abierto el 3. Por dentro el 10 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.